¿Usted también va y le sirve? ¿Cuál es el teléfono? Porque tengo muchísimas clientes en Estados Unidos, en el mundo entero, que me llaman para hacer trabajo. Se desarrollan, a veces han venido personas aquí, aunque se han venido arrastrando en el piso. Yolando mucho. ¿Por qué doble cara se dirigió donde ella? Mucha prenda, mucho oro. Bendiciones, bendiciones. Estrella Brillante, mi gente. Ya ustedes saben, denle para acá para los guaricanos. Tu consulta, tú sabes, tu vaina, tú sabes cómo es. Pero, señores, quiero decirles que no voy a hacer yo la entrevista. Le vamos a pasar esto atento para que él rompa con eso. ¿Qué es lo que es, mi gente? Denle para acá, mi gente, para Estrella Brillante, mi gente. Vamos a ver, mi gente, aquí. Es una mujer que hace consulta para todos los trabajos de amor y todo. Aquí, mi gente, estamos viniendo en los guaricanos de Estrella Brillante. Permítame una silla, por favor. Bienvenida, Estrella Brillante, a la Rusa TV Show. Bendiciones, ¿cómo está usted? Bendiciones, yo estoy bien, gracias a Dios y los misterios. Bueno, me dirijo hacia usted aquí porque me han dicho que usted es una mujer que hace unos trabajos bien buenos y quiero decirle que usted le diga al público. O sea, yo no hago un solo trabajo, yo hago varios de trabajo. El tipo de amagre, o sea, cualquier tipo de amagres, si tiene negocios que no está funcionando, cualquier tipo de trabajo que yo hago. Ok, pero me han dicho también que usted lee la carta muy bien. Exactamente, yo leo la carta, la vela, y llamo un misterio, cualquier tipo de misterio, yo lo hago. Y yo hago preparación también de canso porque yo soy una mambusa, o si canso la doguésan, mambusa a su guida guiremefo. Ok, entonces por ahora, en dado caso, Estrella, me encuentro aquí con un amigo, ¿se llama Doble Cara? Sí, estamos trabajando. Estamos trabajando, estamos activos, gracias a Dios y los misterios. Estrella, pero ¿cómo Doble Cara ha llegado aquí donde usted? Porque él es mi cliente y siempre me ha traído clientes para trabajar y ver resultados, y me trae mucha gente, y él es hijo del altar. Ok, pero aparte de todo ese trabajo que usted hace, para que la gente de la rusa TV show sepa, aparte de todo ese trabajo que usted está realizando, ¿cuál ha sido el trabajo que más resultados ha dado? Bueno, el trabajo que la gente le hace es más rápido, más aquí, es lo de amagre. Ok. Lo de amagre, y yo trabajo después del resultado. Yo trabajo, la persona compra sus materiales, o sea, trae dinero para traer los materiales, comprar sus materiales, normalmente se hace el trabajo, después que ve el resultado, ahí el misterio cobra. Yo trabajo después de la prueba. Ok, pero una pregunta que yo tengo también para usted, Estrella, ¿vienen muchas personas a este altar últimamente? En el país entero. Vamos a prender la vuelta. En el país entero, sí. Vienen personas y hacen pasaportes, normalmente vienen donde Estrella. Ok, entonces Estrella, como yo siempre he dicho, que uno, la maldad existe más que la bondad, y aquí han venido muchísimas personas con trabajos dificultosos que usted ha podido sacar en esos trabajos. Exactamente, porque la maldad existe más rápido que el bien, porque hay muchas personas que trabajan el trabajo, el dinero no se queda en la mano, tiene la mano lavada. Por ejemplo, la persona está trabajando, tiene un buen empleo, y viene otro, se hace un desastre para que le tome el trabajo. ¿A qué han sido personas que son agradecidos con los santos? Claro que sí, y viene a hacer fiesta también aquí. Sí, viene, tiene el compromiso de hacer fiesta de siete años, y se hace fiesta con animales, cualquier, porque viene cada año algunas veces, y vienen muchísimas personas, cuando vean resultados, viene a darle ofrenda a los luaces, porque los luaces trabajan, los misterios trabajan. Pero hay luaces, que hay personas que le traen hasta cadenas de oro y de todo, y le traen su ofrenda a los luaces. Exactamente, y entonces mata vaca, comida, a muchísimos misterios, y a la gente, porque son fiestas de cuatro días, tres días. Las personas que hacen eso, porque son agradecidos con el trabajo que los luaces le hacen. Ellos lo hacen después que vean resultados, porque yo trabajo así después del resultado. Ok, ok. Estrella, entonces el trabajo que usted le va a hacer a doble cara, ¿cuál sería ese trabajo? Él le está haciendo un amarre, y entonces él viene a buscar dos baños, porque entonces la vida de él está como vaina, entonces necesita hacer un baño amargo, un baño dulce. Ok, pero doble cara necesita un baño amargo, un baño dulce. Entonces, ¿para qué entran bendiciones? Para que el misterio lo cuide, y para que entran las bendiciones. Ok. Pero usted también tiene que hacerle uno a Betty, a la mujer de él, para que usted la amarre, a la mujer, para que no lo suelte en banda, porque está loco por soltarlo. Él va a venir con la mujer, porque ya le está viendo el resultado. Claro que está, que ella va a saber. Ella no le gusta cosa misterio, pero ella le está confiando por la culpa de él. Ok. Entonces, mi pregunta también es, siempre cuando hay muchísimas fiestas, que duran cuatro días y cinco días, estrellas, siempre hay personas que dan mucho agradecimiento a los demás. Exactamente, es porque si el misterio trabaja, tiene que comer. Le da su agradecimiento, después que vea resultados. Por ejemplo, si la persona estaba pasando trabajo, y venga aquí donde estrella, con el papá Ogu, con cualquier misterio, que yo lo haga el trabajo, y viene de agradecimiento, de agradecimientos, para agradecerle el misterio. Y hay misterios que han puesto a la gente, si no le pagan en el misterio, y la gente le queda mal, le cobran muy duro. Bueno, le hace un proceso, porque yo no lo puedo decir, porque le hace un proceso. Eso, eso, algo, ellos. Pero realmente, son muchísimas cosas impresionantes, realmente imprescindibles con usted, de verdad. Porque este público maravilloso de la rusa TV show, la rusa tiene muchísimas personas que le gusta que le hagan su trabajo de amarramiento, y que le lean la carta. Exacto, porque hay personas que se sienten dificultades, tiene que leer la carta, tiene que hacer una consulta, para ver por qué razón se le está pasando algo. Hay personas que no son tanto, porque hay gente que se queda muerta. Siempre tiene que buscar, por qué mi vida está así, por qué yo estoy trabajando, entonces yo no puedo tener dinero, porque quiero ayudar y no puedo. Entonces, ¿qué usted le solta a esos fanáticos de Estados Unidos, que la están viendo ahí, para que puedan contratarla? Porque aquí hay fanáticos de Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Melidan, Atlanta, Cincinnati. ¿Qué usted le solta a esos jóvenes que la están viendo ahí, jóvenes que también son creyentes de esta... Lo que ellos tienen que buscar soluciones, si les está pasando muchísimos problemas, cree en Dios primero y luego cree en los misterios, porque eso existe. La verdad existe, los buenos existen. Si se está pasando cualquier problema, no tenga miedo de llamarme. En cualquier momento, en cualquier hola, puede llamarme, ahí está yo, para comunicarse con mis hijos, porque mis clientes yo los trato como mis hijos. Pero también, si hay personas que tienen un trabajo que quieran hacer y no pueden llegar aquí directamente al altar, a domiciliamento, usted también va y le sirve. ¿Cuál es el teléfono? Porque tengo muchísimos clientes en Estados Unidos, en el mundo entero, que me llaman para hacer el trabajo. ¿O consulta por los teléfonos? Entonces, eso son consultas por el teléfono. Sí, le hace el consulta, si necesita el trabajo, le manda el dinero para comprar sus materiales y luego voy trabajando, después que ve el resultado, ahí paga el misterio que le hice el trabajo. Ok, entonces doble cara, explícale. Ella trabaja, si usted tiene un pariente que lo vendieron, se murió, y usted no sabe cómo fue que se murió, dice que lo vendieron, ella le hace el trabajo de que usted pueda hablar con su pariente y preguntarle a su pariente qué fue lo que le pasó y saber quién fue que lo mató, si usted no sabe. O sea, esos son poderes espirituales que usted tiene un don y un bautizo. Eso de nacimiento, yo comencé a trabajar en el misterio desde que tenía 10 años. Y todos los hijos de mi papá, mi papá tuve 35 hijos y casi todos somos trabajadores de los misterios porque nacimos con eso. Y yo preparo a la persona porque si la persona tiene, o sea, no sabe, no tiene conocimiento de los misterios porque cada persona tiene misterios. Pero hay personas que no saben cómo tratarlos, cómo ese misterio lo puede ayudar más. Y yo lo puedo ayudar a esas personas, lo puedo preparar, lo puedo hacer un canso para que esa persona sepa cuál misterio que anda con ellos, cuál misterio que le da suerte, cuál misterio que lo está cuidando. Ok, entonces, Estrella, en esto del mundo del suciismo que hay, hay muchísimas personas sucias, pero yo veo que es un altar que está lleno de mucha luz. Exactamente, por eso mismo, donde yo vivo, ahí mismo que yo trabajo, por eso yo no puedo estar robando a la persona, porque si yo lo robo, puede venir a mi misma casa, le hago un show. Yo lo trabajo en mi misma casa y yo trabajo después de la prueba. Tiene mucha luz, este altar tiene mucha luz. Sí, porque entonces a los misterios no puede estar un gocuro, porque si se queda apagado, así yo mi vida puede apagar y los clientes que están lejos puede apagar. Exacto, por eso yo siempre pongo mi luz, mi lámpara, para que le luz a los clientes, los cuida a mis hijos. O sea, porque eso, aparte de eso también, en esto también de altar, el altar es que mantiene lo limpio y también invertir. Exactamente, exactamente, si el altar no está trabajando, no puede tener una vela, porque la vela lo compra. Tiene que tener luz siempre para que lo luce, le entra la bendición. Ok, ok. Entonces, ¿de sus redes sociales? ¿Cómo así? ¿Sus redes sociales, donde la gente la pueda conseguir, su Instagram, su cuenta de TikTok? Ah, bueno, yo, o sea, mi YouTube se llama Estrella, Estrella Brillantes, y mi TikTok se llama Estrella Bugán. Mi Instagram también es así mismo. Ok, ok. Entonces, mi gente, nosotros le vamos a dejar la cuenta de descripción, el número de teléfono de Estrella, se lo vamos a dejar ahí mismo, la descripción, le vamos a dejar la dirección, y todos los clientes que quieran frenar aquí, tendrán un 5% de descuento, por la parte de Atento a Gran en la Rusa TV Show, de verdad que sí. Exactamente, así mismo. Entonces, Estrella, para despedir el programa, bendiciones, Dios le bendiga y gracias por recibirnos en su humilde altar. Le doy las bendiciones a cada persona que vas a ver ese video, y le doy muchas gracias a todos, y Dios y los misterios lo vas a seguir dando larga vida, y muchas bendiciones para poder seguir a ustedes. Amén, amén, démele un paneo así, camarógrafo, démele un paneo al altar, camarógrafo. Démele un paneo, démele un paneo al altar así. Venga pa'lante, venga pa'lante, camarógrafo. Démele un paneo al altar. Mi gente, este es el altar de Estrella, mi gente, de verdad, y si quieren cuarto, mi gente, cualquier tipo de baño, hablen con Estrella. Cualquier tipo de trabajo, no tengan miedo de llamar a Estrella. Ahí estaré yo, disponible para todas las personas que deseas, para ayudarles, porque el dinero no es todo, es en Navidad, pero la amistad. Si no tiene dinero también, tiene un problema, que lo puede ayudar, yo mismo lo puedo ayudar, lo puedo poner en una vela, lo puedo hacer unas promesas a los misterios. Después que vean los resultados, hay personas que son de agradecimiento, lo puede agradecer normal. Pero hay misterios que tienen, que le ponen promesas fuertes. Exactamente, sí, pero eso depende del trabajo, porque yo trabajo de los guineos, yo no trabajo con el diablo, yo trabajo de los de nacimiento. Ok. Exacto, sí. Entonces, yo siempre he dicho que existe un santo que se llama Papá Lebar. Sí, Papá Lebar, es ese misterio que abre la puerta a todos los oasis para que tiene comunicación. Y Papá Lebar que te sienta en la puerta, que se puede dar permiso a todos los misterios. La gunguna, y la gunguna. La gunguna es como lo magasar, es como niño, misterio magasar es como vivir a un niño. Si el misterio magasar te da una maldición, no hay misterio que lo puede levantar ese trabajo. Porque son niños, piensan que están ahogando, y entonces ellos hacen el trabajo fuertemente. Y yo soy la madre de los mellizos, yo sé lo que puede hacer un magasar. Pero hay un santo que siempre pone a la gente como a divaría mucho, que es Tijan. Tijan y Gede lo Gedece, que le gusta mucho a la mujer, que le gusta decir muchas malas palabras sobre Tijan y lo Gedece, porque eso es mucho, lo Gedece es mucho. Y la doña, se lida en todo. Se lida en todo, se lida en todo, se lida en todo, se lida en todo, es mi maestra que yo siempre especialmente trabajo, me gusta. No, realmente, gracias por estar en el programa de La Rusa TV Show. Aquí les dejo el número de teléfono, la descripción, mi gente. Visiten Estrella, aquí en Los Huaricanos, de verdad que sí. Y bendiciones, mi gente, y que Dios los bendiga. Amén, bendiciones para toda la persona. Yo espero que usted busque su solución rápido y ve el resultado rápido. Así como Doblecara también lo está buscando, que viene de allá de Lomina, Andestrella, aquí en Los Huaricanos, ha buscado su solución. Y te están resolviendo. Pero si yo fuera aquí es porque me trajeron su gente, porque antes de yo venir aquí ya lo sabe que yo iba a venir para acá. Y fueron la gente, la gente buena y la gente sana que te trajeron, como Papá Belier, que es un hombre bueno, íntegro. Ana Candelo, Anaísa, Santa Marta, todos esos vistos para él, para nosotros. Que siempre le da las bendiciones. Y la Virgen de Altagracia es la madre mía, mis madres. De su número de teléfono nuevamente. 849-751-9710. Mi gente, estoy aquí donde Estrella, mi gente. Entonces, quiero preguntarle, ¿cuál es la preparación que ella le va a hacer a Doblecara? ¿Por qué Doblecara se dirigió donde ella? Bueno, Doblecara viene para acá para encontrar la vida, porque busca la vida en todos lados, uno lo puede conseguir. Entonces, viene donde mi papá, una persona que le puede... Mucha prenda, mucho oro. Bendiciones, bendiciones. Un cuero bueno, una mujer buena. Que ayude a uno, yo ayude a ella a fluir los dos, pero que a mí a uno y que era uno. Doblecara, pero yo creo que de aquí, de donde Estrella, aquí, donde Estrella, aquí, de este hermoso altar que hay, tú vas a salir casado. ¿Por qué esa mujer hace unos trabajos, unos trabajos pasados de liga, que eso le llega al corazón a las mujeres? Eso no importa, está con ella misma, me casó y yo se tengo el casamen. Ay, 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 ay. La santa, ¿te va a casar? No, yo no soy santa, yo soy humano. Cuando tengo misterio, es otra forma, porque yo soy yo, los misterios son los misterios. No somos iguales. Y como yo le expliqué ahorita, de preparación, de canso, si la persona desea hacer canso, me puede comunicar, porque yo soy una mambusa. Puede comunicar conmigo para prepararse, si quiere un reguardo, si desea cualquier tipo de trabajo, me puede llamar normalmente. Ok, pero entonces Estrella, para la persona leer la carta, leer la carta, ¿usted puede dar una demostración de leerle la carta a la persona aquí en vivo para que la gente vea? No, porque es un secreto, porque si la persona viene a leer su carta, viene personalmente. Si la persona está en su lugar, tiene que darme sus nombres, sus direcciones, donde naces, donde vives, así yo voy leyendo su carta normalmente. Ok, ok. Pero entonces, Estrella, otra cosa que quería preguntarle es que ustedes tienen siempre como un fin para hacer su fiesta, su fiesta de... Yo hago mi fiesta cada noviembre, hago una fiesta de cuatro días, cinco días, ahí matan todo tipo de animales. Yo lo hago esa fiesta en la Matagorda, porque ahí yo trabajo, pero tengo otro lugar que yo hago la fiesta, la fiesta, para lo lo hace, porque los animales que vayan matando, que no lo caben. Matagorda en Punta de Villamella. Exactamente, después de 18. Ok, ok. Entonces, otra cosa más que quería preguntarle, para las personas que quieran seguir haciendo trabajo, dejarle la dirección de aquí, y también aparte de eso, subirle la cuenta de Instagram de mi página, que sé que hay muchísima gente que son creyentes de eso, como yo también, que también creo, porque yo siempre he dicho que el mal existe más que el bien. Exactamente, sí, el mal se le hace más rápido que el bien. Por ejemplo, algunas veces yo pongo un trabajo, puedo dar siete días, o si no, más tardar, 21 días, pero la maldad tú lo haces en 24 horas, tres días. Ok. Entonces, otra cosa más que quería preguntarle era, que como las personas se desarrollan, a ver si han venido personas aquí que se han venido arrastrando en el piso. Y yo estaba llorando mucho, llorando con las lágrimas, y yo dije, mira, la última vez que tú vas a llorar, después que tú pisas aquí, donde estés allá, tú no vas a llorar más, y lo puedes llorar, por mí lo haces. Y encuentras resultados, pues sale de aquí, en la noche, yo tengo mi gente que me puede, ay, este, ya, te debo hasta la vida. Por tantos problemas que estuviera pasando, llorando, llorando, y ha pasado donde muchísimos brujos, y no le encontraron resultados. Y viene para acá, con dinero sin dinero, yo lo resolví. Pero eso, eso es una gran humildad suya, que usted le resuelve a una persona sin dinero, porque a través del tiempo son los huases que pagan eso. Exactamente, porque el dinero no es todo. El misterio trabaja normalmente, pero si yo lo puedo hacer una promesa a una persona que no tiene, yo devolví a hacerlo, porque la persona no tiene. Ahora, mire qué me pasó en mi caso. Ayer, cuando estuvimos hablando, que usted me dijo a mí, atento, ven, para que me haga una entrevista de mi humildad tal. Yo le dije que sí que venía, pero en la noche entera no podía dormir. No podía dormir pensando en esa entrevista que tiene que hacerle hoy, porque a veces cuando uno es creyente, porque tengo familias que son creyentes también, esa gente, hasta que no, uno no sale de ese compromiso, no dejan a uno en paz. Se queda filtrado, se queda, o sea, molestando la cabeza, dando vuelta, tiene que hacer lo que el misterio te dice, o sea, porque si tú eres, no porque si tú eres hijo de misterio, porque los misterios son cosas, como te digo, hipocresía. Los misterios sí. Está contigo, me trata tanto que tú estás con ellos. Si tú no estás con ellos, ellos no te pueden hacer cualquier cosa. Pero hay misterio también, que hay misterio, que yo he aprendido, doble cara, que si tú no le cumples, ellos te ponen a ratrate. Exactamente. Te sale un nacito, por ese nacito, ya tú sabes. Te ponen a ratrate, rusa, porque yo he visto que cuando, por ejemplo, yo soy muy creyente de la Virgen de la Alta Gracia, todavía tengo casi cuatro años con esa pulsa. Fui a la basílica, y no me la has quitado, y ya yo he tenido dos accidentes con esa misma pulsa. Y a veces yo quiero como votarla, y como que no puedo. ¿En qué sentido? Si tú lo votas, te puedo decir, cualquier cosa te puede pasar. La consecuencia. Exactamente, cualquier cosa te puede pasar, porque muchas cosas pasan en la vida, uno no sabe. Hay personas que hacen accidentes y no han muerto, uno no sabe lo que lo está cuidando. Entonces, la mambosa como tú, hay gente que se muere antes de tiempo, le pasó un accidente y se murió. Pero esos son por los petroces que hay en la calle, que quieren comer y se mueren. ¿Usted va allá y levanta esa alma? Exactamente, sí. Claro. ¿Va allá y levanta porque esto es mambosa? Sí, pues lo que pasa es, hay muchas cosas que yo no puedo decir en la red, pero si la persona quiere saber más. Que la contraten entonces, mi gente, Estrella, yo le voy a dejar el número en pantalla, mi gente, mi gente. Vengan, que esa mujer tiene cura para la persona que la necesitan y tiene solución. De verdad que sí, vengan a Ande Estrella, aquí en Los Guaricanos, mi gente. Le voy a dejar la dirección ahí en pantalla, el número de teléfono para cualquier contratación, cualquier actividad que quieran venir a Ande Estrella, ahí estamos disponibles a su normalidad. Cuando tú me vean con mucho oro trabajando, haciendo paquetes en las redes con mujeres duras, ya ustedes saben que los trabajos están fluyendo, están fluyendo, porque yo no estoy aquí de barrio. Yo nunca paso por un lado sin dejar rato, siempre me gusta dejar, siempre marcado porque uno no es pariguayo. Así es, entonces, mi gente, les voy a dejar el número en pantalla y ustedes saben, mi gente, esto fue un contenido más de La Rusa TV Show, bendiciones. Si quieren más entrevistas, lo pueden hablar con ustedes, le seguimos haciendo entrevistas conmigo, yo siempre voy a estar ahí, porque yo no andaba robando como, uy, me ve hoy, mañana no me ve, siempre activo. Así mismo, mi gente, no hay problema, esto fue un contenido más de La Rusa TV Show, les pedimos el programa en grande, Dios les bendiga y bendiciones. Gracias.